Con sentimiento Ya no vuelvas a buscarme Tú te fuiste por tu decisión Y ahora tú pagarás tu traición Ya te diste cuenta Que no vale nada sin mi amor Y ahora quieres pedirme perdón Ya, 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 vete de aquí Te deseo que seas muy feliz Ya, 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 vete de aquí Ya no quiero sufrir así Ya, 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 vete de aquí Ahora tengo por quien vivir Y es un nuevo amor Aarón, es un grupo de emoción Yo y Dios conmigo Vamos, nena Échale, échale, échale sabor Ya, 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 vete de aquí Te deseo que seas muy feliz Ya, 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 vete de aquí Ya, 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 ya ¡Tierra! ¡Tierra!